Aislinn Derbez y Mauricio Ockman de nuevo juntos. ¿Qué pasó con Yesh Rocks? Aquí en el Muro de la Fama te daremos todos los detalles. ¡Bienvenidos! Bueno, esta pareja Aislinn Derbez y Mauricio Ockman fueron la pareja del año, pero del año pasado eran un ejemplo a seguintos que habían una pareja como esa. Más este año todo terminó cuando Mauricio Ockman pone una demanda de divorcio en abril ante la Corte de Los Ángeles pidiendo la separación por desacuerdos personales. Esta demanda no la había respondido Aislinn Derbez. En la demanda solamente venía que la custodia va a ser compartida, al igual que todos los bienes, y por otra parte Aislinn no había pedido nada diferente a cambio. Ahora interpone la respuesta de la demanda de divorcio el 27 de octubre, y lo único que pide es que Mauricio se encargue de todos los abogados. Y ya, no pide nada más. Pero se les dio de nuevo juntos, por primera ocasión, después de que se había anunciado este raro romance entre Aislinn y Yesh Rocks. Y fue este primero de noviembre, cuando están como meciendo a Kailani en un columpio. Kailani se ve súper feliz diciendo, papi, estoy volando. Y ellos tres se ven en armonía, como siempre, súper felices, súper en paz, como una familia. Más no significa que hayan regresado, ya que la demanda sigue en pie. Pero sí es la primera ocasión que se les ve juntos, después de que salió el rumor, que no han negado, en este caso Aislinn, sobre ella y Yesh Rocks. El empresario que se dedica, pues, a la meditación, a la fotografía, a las conferencias y todo. Y pues recientemente sacó como un texto muy romántico hacia Aislinn. Ya se les había visto en el podcast de la magia del caos, se le ha visto en bastantes fotos junto con mucha gente, que supongo que forma parte de la meditación en este caso y del centro de meditación. Se le vio a Kailani y se criticó porque todos estaban sin cubrebocas en este caso, hasta Kailani entre toda la gente y todos los adultos. Y bueno, en fin, la última vez que se había visto a Mau, a Aislinn, compartiendo algo con su hija, fue en el mes del padre, precisamente, y se celebraron el día del padre y todo eso. Así que, pues bueno, sigue la demanda. Al parecer ya no van a regresar, pero sí va a quedar una bonita amistad, una bonita relación. Espero se siga manteniendo. Ya saben que las cosas a veces cambian un poquito cuando Mau vea que Aislinn tiene otra pareja, o Aislinn vea que ya Mau tiene otra pareja por fin, entonces pueda cambiar tal vez la situación. Pero como veo las cosas, lo dudo mucho. Se ve que son grandes amigos, que quedó, pues, un amor entre ellos y sobre todo una hija. Y creo que más que nada por la niña es que quieren llevar esta relación sana, porque, pues, la niña se merece a mamá, a papá, y no se merece que ellas estén peleando o teniendo que estar juntos y vivir en una casa caótica, como comúnmente sabemos que pasa, sobre todo, pues, en casas mexicanas, ¿no? Pero bueno, Jess Rocks no han subido nada tampoco. A todos los que le dijeron, uy, Aislinn, qué bonito te ves, solamente les daba like. Y gracias, se mandó, dijo, no, ¿cómo crees? Solo somos amigos. Gracias, amigos, porque el mensaje que él subió, que ya se los he leído aquí en varias noticias, en varios videos, búsquenlo por ahí, pues, el mensaje que subió no era nada de amigos, sin duda. Por supuesto que está enamorado de Aislinn. Y Aislinn, miren, ha estado muy, muy callada, pero Jess asegura que Aislinn lo ha visto como nadie en la vida y quiere que lo vea así por el resto de su vida. ¿Qué opinas de todo esto? Déjamelo aquí abajo en comentarios. No olvides seguirnos en nuestra página de Facebook y aquí en el canal, suscríbete. Activa la campanita de notificaciones para que seas de los primeros en enterarte qué está pasando con los famosos. Este es el Muro de la Fama. Yo soy Claudia Bishman y nos vemos en otro video.